Me invitaron a una fiesta en casa de Doña Aurora Me invitaron a una fiesta en casa de Doña Aurora Yo me di una vestimenta, soy un tipo muy de moda Yo me di una vestimenta, soy un tipo bien de moda Y cuando llegué a la fiesta yo me la creí a toda Empecé a jalar mujeres, hasta lo anunció bailaba Por más copa que tomaba yo nunca me emborrachaba Entre todas las mujeres había una que no bailaba Entre todas las mujeres había una que no bailaba Vaya hasta a creer mi hermano que era la que me gustaba Vaya hasta a creer mi hermano que era la que me gustaba Los muchachos que sabían por eso ellos me gritaban Que la coja, que la coja, que la coja, que baile la coja, coja Que la coja, que la coja, que baile la coja, coja Ahí Ahí El pilla, el pilla, el boy Pipea, ve que tengo aceite Y si me atacan mucho No canto Que la coja, que la coja, que la coja, que baile la coja, coja Que la coja, que la coja, que la coja, que baile la coja, coja Como baile esa cojita No hay, no hay Como mueve la cinturita No hay, no hay Como mueve la patita No hay, no hay Que cosita más bonita No hay, no hay Y ahora viene la coja con el paso del amorador Y ahora viene la coja con el paso del amorador Y ahora viene la coja con el paso del amorador Y ahora viene la coja con el paso del amorador ¡Gracias! ¡Gracias!